Diego Soldano rompe las reglas y los famosos pierden la prueba de la semana Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo En la casa de los famosos tercera temporada se generó esto chicos Que Diego Soldano se quitó la manga, el brazalete que tienen que tener pegado siempre Y se la cambió de brazo Pero la jefa nunca permitió esto Así que simplemente y por esta razón podrían estar perdiendo la prueba semanal por esto Después de esto pues no sé si todos se dieron cuenta Porque fue un momento literalmente bien rápido Y probablemente y no, si podrían hacer eso Así que... Tenían que consultar primero a la jefa para realizar este movimiento Aunque sea incómodo, no sea incómodo Pero no sé qué va a pasar a partir de ahora Y si al final de cuentas si pierden la prueba semanal Aquí estamos viendo cuando ya se lo quitó y se lo cambió de mano Pero literalmente puede ser que por esta razón si pierdan la prueba semanal Como les digo hay muchas cosas pero no sé Son segundos, no es como que haya durado mucho Pero independientemente de eso Si la jefa o la producción quiere Les quitan el presupuesto nada más por hacer ese movimiento Y lo harían para que se meta en muchos líos Diego Soldano Pero pues aparentemente puede ser que sí Puede ser que no Pero no sé ¿Qué opinan? Suscríbete, comparte, dale like Recuerda que nos veremos en un próximo video Chao, chao No se olviden que mañana son las nominaciones